A ver, leamos lo que dice, cuatro veces la edad que tendré dentro de diez años, menos tres veces la edad que tenía hace cinco años, resulta el doble de mi edad actual. Y pregunta, ¿cuántos años me faltan para cumplir 60 años? Bueno, este es un ejercicio de edades, así que vamos a tener que recurrir a esta pequeña tablita donde tenemos pasado, presente y futuro. Vamos a ver qué podemos plantear acá para luego trabajar en ello. Al presente, que representaría la edad actual, yo le voy a agregar una variable, le voy a llamar X. Ahora vamos a leer para ver qué podemos plantear acá y en esta parte de acá. Dice, cuatro veces la edad que tendré, está hablando de futuro. Dentro de diez años, bueno, entonces está hablando sobre esta edad, diez años más. Y entonces acá, X más diez. Dice, menos tres veces la edad que tenía, está hablando del pasado, hace cinco años. O sea, esta edad, pero con cinco años menos. Entonces acá, X menos cinco. Dice que resulta el doble de la edad actual. Bueno, con esto que tenemos acá, vamos a plantear y vamos a ver qué podemos trabajar. Comienza diciendo, cuatro veces la edad que tendré, o sea, cuatro veces esta edad. Bueno, podemos comenzar diciendo que cuatro veces X más diez menos tres veces. ¿Tres veces qué? La edad que tenía hace cinco años. Ah, o sea, que está hablando de eso. Entonces acá, mire. X menos cinco. Resulta, o sea, es igual al doble de mi edad actual. El doble de esto. Entonces es igual a dos X. Aquí todo es cuestión de trabajar todo esto para encontrar un valor de X que va a representar la edad actual, o sea, el presente. Y con esa edad vamos a poder determinar cuánto hace falta para cumplir los sesenta años. Entonces vamos a resolver. Hay que multiplicar primero acá. Cuatro por X, cuatro X, cuatro por diez, es cuarenta, menos tres por X, menos tres por menos cinco, es, bueno, aquí sería más quince, igual a dos X. Ahora todo lo que es variable del miembro izquierdo y número del miembro derecho. Este cuatro X ya está acá, entonces sigue quedándose acá. El tres X también se queda acá. Este dos X que está sumando se viene para acá a restar y eso es igual a este cuarenta que está sumando se viene a restar. Y de igual manera este quince está sumando y se va también a restar. Resolvemos acá. Cuatro X menos tres X es una X, ¿verdad? Una X menos dos X quedamos debiendo una. Entonces menos X y eso es igual a menos cuarenta. Menos quince de suma de negativos, entonces sería menos cincuenta y cinco. Si todo esto yo lo multiplico, miren, por menos uno, la X pasa a positiva y el cincuenta y cinco también pasa a positivo. Entonces X, que es la edad del presente, son cincuenta y cinco años, según lo que entendemos acá. Pero como me está preguntando cuántos años me faltan para cumplir sesenta, si tiene cincuenta y cinco, entonces para los sesenta, pues solamente faltan cinco años. Y esto sería prácticamente la respuesta para este ejercicio.